aquí están las informaciones de este que es el último día el último día del mes de octubre estamos a 31, 31 de octubre del año 2020, hoy es sábado y aquí están las noticias gobierno firma acuerdo para adquirir 10 millones de vacunas contra el COVID-19 el acuerdo fue firmado ayer por el presidente Luis Abinader y vamos a esperar son 5 millones de vacunas 5 millones de vacunas que van a o no, 10 millones de vacunas van a comprar las autoridades dominicanas pero que sucede esos 10 millones de vacunas solo alcanzan para vacunar 5 millones de dominicanos porque según explicó el propio presidente Luis Rodolfo Abinader una persona tiene que consumir dos dosis de vacuna cada dosis de vacuna le va a costar al gobierno dominicano 4 dólares bueno señores estudiantes en España hay estudiantes allá en España reclaman por retraso en el pago de subsidio económico y están reclamándole el gobierno con razón y ellos no están peleando le están diciendo al nuevo ministro que por favor trate de que su chelito lleguen a tiempo porque esto le provoca dificultades a ellos allá y que esas dificultades a veces nos llevan a tener que buscar dinero y eso pues le afecta notablemente su presupuesto este llamado que hacen esos estudiantes es interesante y es interesante que las autoridades lo tomen a bien que no lo tomen a malo que no lo tomen por el por el lugar que lo está tomando el ministro de educación superior que ya ve en esto una persecución y en vez de contestarle a los estudiantes de de España le está contestando a los estudiantes dominicanos que están becados en Cuba para que usted vea como es que anda la cosa en vez de contestarle a los estudiantes de España le está contestando el ministro de educación superior a los estudiantes que están becados en Cuba y ya él ve en esto una un interés de dañar la imagen del gobierno no no lo vea así señor ministro García Fermín véalo de manera diferente véalo como que es que esos muchachos en el pasado pasaron mucho trabajo y ellos quieren que ahora en este gobierno eso quede en el pasado y que este gobierno se preocupe para que ellos tengan su ayudita económica que le da el gobierno para que ellos allá puedan mantenerse ellos quieren tenerlo más a tiempo eso es todo no es otra cosa de una vez comienzan a ver que hay asuntos políticos que hay de todo pero no es así es una preocupación que tienen estos estudiantes muy válida y usted señor ministro que es un hombre bueno un hombre de buen sentimiento pues debe entenderlo yo creo que lo van a entender cuentas de ahorro y sanes instrumentos favoritos de los dominicanos para que la cuenta de ahorro y los sanes puedan seguir hacia adelante para el dominicano juntar con que resolver su problema comunidad del caribe apuesta por política turística conjunta bueno cualquiera apuesta ahora lo que sea para reactivar el turismo después de esta situación república dominicana y haití negocian reabrir mercado binacional cuidado cuidado si hay detrás del negocio algo más la participación electoral en estados unidos con altas y bajas bueno vamos a esperar en que para todo esto de las elecciones en estados unidos bueno y una noticia del deporte dejaron libre a edwin encarnación y no es que él estuviera preso es que los guaysos han rechazado la opción de 12 millones de dólares para el bateador dominicano de la romana vamos a esperar a ver que consigue edwin encarnación bueno y el gobierno hizo una reunión con promotores artísticos para conocer la situación que están denunciando muchos artistas de que en el pasado gobierno había como un rechazo a muchos de los artistas que no conseguían que no conseguían contrato con el gobierno mientras unos cuantos eran los dueños absolutos de todos los contratos que existían en la comunicación pública pues ahí está la queja de algunos al gobierno de Luis Abinader golpe de timón en la política exterior Abinader fija postura ante China ay 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 Abinader Abinader dijo lo que uno sospechaba pero lo dijo y es que el gobierno no quiere negocio con China no el gobierno no quiere ningún tipo de negocio con China el gobierno está ay 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 advirtiéndole a China que hay tres cosas en la que los chinos no pueden venir a negociar aquí tres aspectos puertos aeropuertos y telecomunicaciones oíste China ay después de esto señores la embajada de China debe recoger ay 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 y el gobierno comprará 10 millones de vacunas contra el COVID ya se firmó el acuerdo los empresarios van a poner 8 millones de dólares para esto fiestas fiestas y más fiestas clandestinas y el descontrol en los barrios el punto débil del toque de queda hubo una fiesta clandestina que hicieron en los sumogotes voy a hablar de eso ay Dios mío cuantas cosas pero cuantas cosas cuantas cosas se están viendo en todo el territorio dominicano se están viendo las cosas clarita clarita en República Dominicana durante esta pandemia bueno y ya sigue la preocupación se registran 419 nuevos infectados por el virus del COVID-19 y las muertes llegan a 2336 y dice el pasado ministro de salud que hay un subregistro que lo está investigando y lo va a dar a conocer en los próximos días Contraloría inicia un proceso de auditorías bueno ahí está la Contraloría bueno la defensora del pueblo reclama una solución para el drama de la cárcel de Higüey ojalá que le busquen una solución una salida a esa situación pero rápido recursos naturales recicla saca un 100% en tu calificación bueno vamos a esperar que los estudiantes sean bien formados con esto el COE incrementa alerta amarilla en 5 provincias y mantiene en verde otras 10 por las lluvias está lloviendo en gran parte del territorio dominicano señores cuatro dominicanos cuatro dominicanos están tratando de conseguir un escaño en Puerto Rico en las elecciones que se celebran en esa parte del mundo o sea en Estados Unidos hay elecciones también en Puerto Rico y cuatro dominicanos están en busca de ganar un escaño y la comunidad dominicana es amplia en Puerto Rico así que vamos a esperar cómo le va a esos dominicanos gracias muchas gracias a todos los que están en sintonía a esta hora con el Puerto TV son muchos los que están ya en sintonía Jonathan Díaz García Freddy de Peña José de la Cruz Josefa Guerrero que siempre anda junto con Gina Peña Josefa Guerrero y Gina Peña permanentemente en el chat ahí haciendo un ambiente diferente Josefa Guerrero gracias por estar con nosotros Gina Peña donde quiera que se encuentre gracias por estar aquí José Luis Reyes Corporán gracias también a Luis Cepeda ay pero cuánta gente bien temprano en la mañana el tocayo William Martínez está ahí que no se da por nadie señores gracias muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV como siempre muchas pero muchas informaciones que tenemos para compartirlas con ustedes en esta entrega de este espacio que nace para mantener informado a la comunidad dominicana gracias muchas gracias a los que nos ven aquí y allá señores cada día son muchos los que reportan nuestra sintonía y nos ven a través de diferentes vías si el dominicano siempre está atento a lo que pasa en su país y siempre pues está viendo las noticias como son aquí en El Puerto TV gracias muchas gracias por esa fidelidad que mantienen con nosotros a pesar a pesar de que hay gente que paga para que no vean este canal ustedes se han fijado en cosas iguales pagan para que no vean este canal porque como en este canal se dice la verdad y hay gente que no quiere que la verdad se sepa ay que mi hermano pero guapo que se ponen cuando cuando dicen cuando se dice la verdad sobre su vida entonces como no quieren que se sepa la verdad ellos no quieren que se vea este canal pero la gente entonces lo busca y lo ve porque saben que aquí se dicen las cosas como son gracias muchas gracias y en un momento estamos con el detalle de las informaciones de las informaciones de las informaciones